Ay, Dios mío, debo demasiado dinero. Licenciado. Señora. ¿Tuvo noticias de mi hijo? ¿El juez cambió de opinión? ¿Me van a devolver a mi arqui? Lamentablemente estoy aquí por otra mala noticia. ¿Más? Recibí una demanda en su contra por incumplimiento de contrato, por no vender la cantidad de jugos a la que se comprometió. ¿Estoy demandada? Le tengo que echar todas las ganas a mi carrera musical. De hecho, quiero retomar mi canal de YouTube. Ah, podemos hacer el tag del novio, ¿no? ¿Nos has visto? Bueno, ahorita esos videos son muy populares. ¿No te gusta la idea? Sí, 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 podría ser. Nada más déjame pienso cómo se puede hacer más chido. OK, ya. Aristóteles, buen día. ¿Qué onda, Rufo? Te presento a mi novio. Es Temo. Hola. Sí, sí, ya lo conozco. Quiero hacerte una propuesta para tu carrera. Sí, 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 sí. Pero podemos hablar más tarde. Es que ahorita tengo que hacer cosas para mi clase de música. Entonces, al rato. Está bien. Gracias. Está bien. Vete adelantando, por favor. Voy a hacer una cosa rápida aquí y ya. Hola. Señor Rufo. ¿Te puedo ayudarte, jovencito? Buenos días. Bueno, Ari me comentó que usted le va a ayudar en su carrera musical y, pues, también quiero ver cómo puedo ayudar. Entonces, mi novio tiene mucho potencial. Claro, claro, Cuauhtémoc. Podrías empezar por alejarte de Aristóteles. Mi presencia, Cuauhtémoc, como te lo digo, mancha la imagen de mi artista. A ver, pero, ¿por qué? Aristóteles y yo somos novios. Mira, mira, es obvio que tú no tienes experiencia, pero en este negocio las apariencias importan y mucho. Y tú tienes demasiada pluma. ¿Qué es eso? Para que me entiendas mejor, eres demasiado femenino, Cuauhtémoc. Te vi bailando y, bueno, creo que no necesito explicar más. A ver, señor, con todo respeto, pero eso no me hace menos persona. Pero limitas las oportunidades de Aristóteles. Con todo respeto, señor. Aristóteles es un artista gay. Yo soy su novio, ¿eh? Le guste o no, con permiso. Ustedes pueden hacer lo que quieran en su vida privada, pero Aristóteles va a ser una persona pública. Si de verdad quieres ayudarlo, aléjate de él. Ari tiene muchos fans. Muchos de ellos son jóvenes y no son homofóbicos como usted. No, 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 no te confundas. No soy homofóbico, soy realista. Los fans de Aristóteles son jóvenes. Pero, a ver, ¿quién les daría el dinero para ir a sus presentaciones? Sus papás. ¿Tú crees que los padres de familia van a aceptar a un artista que sale con un chico tan femenino como tú? ¿Es un mal ejemplo a seguir? Lo digo por el bien de ambos. Piénsalo. Si quieres que Aristóteles despegue, él necesita que tú estés en las sombras. Tengo que dar otra mala noticia. ¿Qué? ¿Qué pasa? Usted y su hijo Aristóteles inscribieron a varias personas en el negocio de jugos, ¿cierto? Sí. Bueno, pues, estas personas acaban de presentar una denuncia colectiva contra usted por fraude. Quieren meterla a la cárcel.